Hola a todos, yo soy HMUGTOMIGO FLEKELCAL y bueno, este voy a hacer un video rápido, un unboxing, bueno, no voy a hacer un unboxing, bueno, voy a hacer un unboxing, pero a lo largo de esta semana, este video más que nada es para mostrarles las novedades de las cosas que he ido encontrando este fin de semana que acabo de salir, y lo primero que hice fue encontrar una taza de Garfield, bueno, este es mi taza navideña, bueno, no le voy a hacer un unboxing, ahora solamente es para mostrar todas las cosas que he conseguido, y bueno, esta es una de ellas, y bueno, como sé que quieren ver figuras, esto es lo que conseguí, es la figura YMI Classic, en escala 4 pulgadas, por fin, no esperaba encontrarla, pero aquí está, ah, bueno, por desgracia no encontré el lanzamiento de Omega, ni de Silver, ni siquiera el metal, este, Neo Metal que me falta, pero encontré esto de aquí, y sí, es el avión de Sonic, este, bueno, es bastante grande, no esperaba comprarlo, pero bueno, me emocionó mucho encontrarlo, y bueno, encontré peluches a mitad de precio, y bueno, compré el de Amy, ahí está, este, estaban a mitad de precio, pero solo podías comprar uno por persona, en ese momento, este, si quiero comprar el Sonic y el Tails, tendría que ir con algún amigo y pagarlo por separado, y bueno, luego tengo esto de aquí, que es bastante enorme, es una almohada de Shadow, bueno, ahí está, creo que lo voy a comprar, los compré para mi sofá, y por... Gotta go faster, faster, fill up, faster, rolling the speed of sound, trying to kiss and talk around ¡Suscríbete al canal!